Música El 1 del failed El 1 del partido de quinta para nuestro selección Aquí estaba Julián Alvarez, este es Messi Número 10, Sergi Senjab Pelota del capitán, pelota de nuestro número 10 Lionel Messi La va pidiendo Messi, antes viene para Rodrigo Y está Depol, levantando para Messi Otra vez para Depol, Molina tocando para Álvarez Viene para Macáliter, viene para Controla Julián Álvarez Viene la pelota para Messi con cara de pegarle En cara a Lion Primera en la que Messi pudo girar Con el arco de frente, a 25 metros del arco Y a Encantina Frente a Estonia, allí va Messi, derecho al arco Messi Barrira, los atacantes argentinos en el área Viene el centro de Messi, cerrado Golpe de puro, el Papu Gómez El taco atrás para Messi, otra vez para el Papu Se diluye el ataque argentino cuando buscaba No hubo ninguna recuperación Seis minutos, primera parte El partido cero y cero, Messi Pechela y penal para la Argentina Va Messi, allí va Messi, al arco Arrastró todo lo que había Y gole el arquero El arquero que le hizo Lionel Messi, el autor del gol Lo había empezado a insinuar Desde el juego Y la selección, jugar contra un rival que espera Que se planta en 20, 25 metros Otra vez con Messi De Paul, Messi Correa Messi Bien abierto, le va pidiendo a Messi que baje a buscar esa pelota Allí va el capitán argentino Sigue Messi, toca para Molina Tiene el capitán argentino Allí la va, dominando el Lionel Messi Levanta Messi Viene para Kun Combina con Molina Viene para Messi Toca para De Paul Viene para Messi Buscando McAllister Aquí Nahuel Molina Baja a buscar Julián Álvarez Intenta prisionar En la zona más cercana a su área Ahora está Lionel Messi Messi Va a ser muy bueno ahora Ambión futbolístico que ya trae No solo de este partido Sino de los anteriores Y la debilidad del rival La tarde está Se la lleva Messi Caño incluido A ver qué hace Lionel Mete Messi Busca La despeja Pascox y tiro Messi Allí va Messi Viene para Molina Viene el centro Busca para Messi Golazo Y le había faltado Circulación más rápida En el primer tiempo Gol Y de sobra Pases por adentro Un buen nivel Otros Aceptable Rarentemente De pedirla De mostrarse Hoy le agregó incluso Yo no sé si saldrá Pero recién se acercó A hablar con el técnico Aquí viene a buscarla Messi Levantando Messi Para el Papu Sigue Messi Juega para Molina Viene para Messi Lateral Aquí Messi Levanta el centro Messi Papu El Papu para Messi Busca el remate A colocar Messi No tiene espacio Engancha Messi Sigue Lionel Tocó para Depol Tiene el cuarto gol Allí va Depol Se han dado cuenta En buena parte De la primera etapa Que nos relajó En algún momento Y ahora Levanta Depol Para Messi De primera Messi Para Julián De cara a la próxima Copa del Mundo Depol Molina Viene para Messi Arranca Messi El partido se juega No se asuna 23 minutos Del segundo tiempo Argentina 3 Los 3 de Messi Estonia 0 Y Messi Busca el cuarto Que se está preparando De cara Para la próxima Copa del Mundo El pase muy bueno Para el Papu El momento que le pegó Se la lleva a Messi Está habilitado Sí Messi para el cuarto Messi Enganchó ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! La muestra Messi Levanta Messi Viva el fútbol Messi ¡Ahora a ver! ¡Allí va Messi! ¡Gol! Está iluminado Está tocado Es el mejor La pelota Mire que rebotó En todos lados Pero era para otros Allí va Messi Ganarle a Italia en Wembley Pisada a Chicle Para ponerse la cancha Del otro Allí va Julián El recambio Y bala para Messi La bajó Messi A ver qué inventa el genio Messi Allí la pelota Viene para Messi Las inferiores estudiantes Gira Messi Sigue Messi La pisa Messi 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 al arco Arriba Desviado Con cinco goles Altyazı M.K. 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 Gracias.